La teoría internacional de la mujer debe servirnos a nosotros como ejemplo para ver que no hemos logrado nada. Es mentira que hemos logrado. ¿Cómo? ¿Qué hemos logrado? Bueno, logramos el voto con una lucha a la que se sumó hasta hombres. Logramos que nos permitieran trabajar fuera de las casas, una lucha a la que se sumaron hombres también. Pero después de ahí, ¿qué hemos logrado? Si el mayor logro que debe tener una mujer es vivir en plenitud con ella misma y con las demás mujeres. No sentir sombra de tu compañera porque llegó y tú no llegaste. Primero, no sé si felicitarte o darte el pésame. Y digo esto porque vi una actitud que de verdad con relación a las mujeres, en la conmemoración del Día Internacional, como dice José, de la mujer, hicieron el día de ayer pidiendo agresión para su propio cuerpo y para ella. De verdad que eso yo no lo entiendo. No sé si pudiste verlo, pero aparte de eso, quiero que hablemos del proyecto de ley que te ha apoderado en el día de ayer un colectivo, un grupo de personas. De la FAU, con el director de línea viejo, Víctor Camacho, no, Castro, Víctor Castro. Castro, Castro. Hola, Zora, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, cariño. Cuántos días he preguntado mucho por ti. Sí, todo bien. Igual, igual, igual. Te extrañamos mucho. Yo, como tú, Montero, me siento realmente muy triste con el tema de cómo se están llevando las cosas, con el tema que tiene que ver con mujeres. Veo como nosotras mismas las mujeres nos agredimos cada día más. Con el tema del aborto, con el tema de la orientación sexual, con el tema de la educación de nuestros hijos, con el tema de cómo tratamos la familia, el hombre y a nuestro entorno. Y el tema, sobre todo, de cómo tratamos, bueno, entre nosotras mismas. Mientras las mujeres, no dejemos el egoísmo entre nosotras, mientras no entendamos que María brille, la luz mía no se va a apagar si la tengo al lado. Estas cosas no van a cambiar. El Día Internacional de la Mujer y su celebración no se basa en pedir aborto, porque pedir aborto es muerte. ¿En qué le beneficia a la mujer que le permitan que sea una asesina? Me pregunto yo. El Día Internacional de la Mujer no se pide pedir una cuota a los partidos políticos sin la ley para que me dejen ser candidata. Si voy a una convención y pierdo de hombres, si me ponen en la boleta y pierdo de hombres, no debe ser esa la lucha. La lucha debe ser pedir la oportunidad de que me dejen trabajar y si no me la dan, quitarla. Y si pidiéndola no me lo permiten, empujo y lo hago, como lo he dicho yo. Yo soy un ejemplo de eso. No es pedir que me dejen estar en una boleta, porque yo soy mujer y la boleta dice que 40-60, que conmigo se cumple la cuota. No es ganarme mi cuota para poder ganarme una curul, si eso es lo que quiero. Una regiduría, una alcaldía, una senaduría, la presidencia de la república. La lucha de la mujer no deben ser cuotas en la ley para sentirte protegida y luego no hacer nada con ella. La lucha de la mujer debe ser trabajo, empoderamiento, empatía, apoyo de una a la otra. A mí me da mucha pena decir que la mayoría que a mí me apoyó no fueron mujeres. Sin embargo, las mujeres que me apoyaron son las mujeres más trabajadoras que hay en mi partido. Guardando la excepción de alguna que no lo quisiera. Y yo te voy a poner un simple ejemplo de Santiago. Amarili Baré me apoyó. Marisa Félix me apoyó. De las mujeres que son parte de la zona, Sandra me apoyó. Nuris me apoyó. Una mujer de la comunicación a quien yo adoro como una hermana, Ana Berta Pérez, me apoyó. Y otras mujeres de la comunicación también me apoyaron. Y cuando tú ves ese cuadro de mujeres, tú dices, pero son mujeres trabajadoras y empoderadas. En Tamboril me apoyó a mujeres, Yesenia, que fue candidata a regidora, pero ha sido una trabajadora enorme de la política toda la vida. Tocó a Mary. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, es bueno apoyar mujeres. Las mujeres que apoyan a mujeres llegan. Pero tú ves a otras, porque tienen tus mismas aspiraciones, iguales o parecidas. A veces ni siquiera de tu demarcación. Que simplemente por tú aspirar y ella sentir que tú llegas o que puedes llegar, se llenan de mediocridades, no llegan ellas. Sin embargo, tú llegas, porque tú no pediste una cuota ni estar en una boleta por decir yo fui precandidata. Hasta que no dejemos eso, no habrá cambio para las mujeres, porque las mujeres quieren cambio, pero no cambiamos. Las mujeres entendemos que abriendo una guerra frontal contra los hombres, porque yo tuve un marido que me dañó, porque tuve un marido que me pegó cuernos, porque tuve un marido que me dejó abandonada con dos niños, porque tuve un salvaje que abusó de mí y me dejó embarazada. Porque tuve un maldito, porque tuve un maldito, un desgraciado, un perro, todo eso que me maltrató. Entonces los hombres todos hay que odiarnos y no es así, no es así. La base del apoyo de la mujer nace del empoderamiento, de la empatía, de la sociabilidad, y hasta que no entendamos eso, y sobre todo, del trabajo y de la firme convicción que yo sí puedo, aún teniendo que llegar a mi casa, atender a los muchachos y hacerle la cena a mi marido, ¿por qué no? ¿Quién ha dicho que eso es malo? Porque él también me lo hacía a mí. Soraya. Y teniendo que recoger la casa, ¿quién dijo que no? Dime, Montero. Oye, ¿qué es lo que pasa cuando tú hablas del tema de generalizar con todos los hombres, como uno generalizar con todas las mujeres? Por lo que tú has dicho, porque me pegó cuernos, porque me dejó, porque me embarazó, porque no me atendió, por todo eso. ¿Tú sabes lo que pasa? Esto es parte de esa agenda globalista que nos están vendiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están vendiendo? Lo que están vendiendo es que mujeres con mujeres se junten para que la mujer vea que deje ese hombre machista que te atropella, que te da. Entonces, viene una mujer y es la que te va a complacer sexualmente, es la que te va a entender, es la que te va a dar cariño, es la que te va a persuadir. Todo esto es la agenda para cambiar lo que es normal. ¿Qué es lo normal? Una relación entre una mujer y un hombre. ¿Qué es lo anormal? ¿No quieren vender como normal? Una relación entre dos mujeres o entre dos hombres. Eso es lo que nos están viendo. ¿No quieren salir tan mal a la mujer como el hombre en una relación? Sí, sí. Los gays, los trans, las lesbianas son muy apasionadas, hemos visto. Ay, que lo mataron por ser gay. Mentira, lo mataron por pasión. Fue una muerte pasional. Porque son muy pasionales y en estas rabias que tienen de no sentirse aceptados, que unas veces es cierto y otras veces no lo es, siempre andan exhibiendo rabias, piques, conductas agresivas. Y no es así. No es así. Esto no se trata de una guerra entre el hombre y la mujer. Esto se trata de que nosotras, las mujeres, que somos las que criamos los hombres, veamos qué es lo que estamos haciendo en eso. Porque al final somos nosotros las que criamos los hombres. Por más que un padre interceda en la crianza de un hijo, su participación a veces no llega ni al 30%, aún viviendo en la casa y siendo un padre maravilloso y ejemplar, no llega a un 30%. Porque mami es que corrige, mami es que manda hacer la tarea, mami es que manda, mami es que esto, mami es que esto, mami es que lo otro. Entonces somos nosotras las mujeres que tenemos que ver qué es lo que estamos criando. Y el temita de que yo tengo que decidir, yo tengo que decidir por mi cuerpo, por salud, porque yo qué, para caer, tú sabes qué, en el aborto. Ese es otro temita de la gente. Porque la salud de la mujer no es el aborto. El aborto, con sentido legal o no, te puede llevar igual a la muerte. El tema de la mujer es aprender a cuidar su cuerpo, que yo lo dije y me quisieron acabar las feminazis, las enemigas de los hombres y las que se dejan llevar y obviamente aquellas que ven sombra en mí. Es que usted tiene que aprender a cuidarse, sí es cierto, hasta de los violadores. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me llegué a tirar de carro de concho, porque mi mamá me enseñó alertas. Yo me llegué a tirar en Santiago siendo muchacha de carro de concho. Chofer, déjeme aquí que cuando yo el carro se quedaba vacío y el tipo acelera. Me voy a tirar si no te paras. Y el tipo me dio freno y yo me tiré. Por eso lo sabe medio Santiago, porque a mí me enseñaron a cuidarme hasta de ellos, esos desgraciados abusadores. Y tú armas un show, porque yo digo que tenemos que aprender a cuidarnos de los violadores. A las niñas hay que enseñarles a cuidarse de ellos. Mira, ningún tipo te puede tocar. Nadie, ni papá, ni mamá, ni tío, ni primo. Ah, no, hay que acabar Soraya, porque dijo la verdad. Las mujeres fueron las primeras, las feminazis, las que entienden que siendo enemiga de hombres, y siendo monoparentales en la casa. Son súper mujeres y eso es mentira. Yo soy una súper mujer, porque lo que yo me propongo en la vida lo trabajo para lograrlo. Y tengo un hombre al lado que me apoya. Ah, usted no tiene un marido al lado que él apoya. Búsquese un hermano, búsquese un tío, búsquese al papá. Porque usted no puede ser la más desgraciada del mundo que ningún hombre le apoye. Porque si es así, usted tiene que revisarse. Porque el hombre necesita para progresar en esta vida una mujer con peso. Pero no peso económico, con peso moral, con peso social, con peso en la cabeza. Pero la mujer también necesita eso. Al ser humano, el hombre lo creó hombre y mujer, para que se apoyen mutuamente. No puedo vivir con nadie, porque soy incapaz de vivir ni siquiera conmigo misma. Pero no, eso no me hace a mi objeto de maltratar a los demás hombres y decir que todos son malos. A veces es bueno revisarse en el espejo. Yo tengo días que ni yo me soporto. O soportar Soraya es fácil. Pero yo tengo que admitir que yo tengo mi carácter y que tengo que aprender a respetar y a vivir con respeto y en valores. Y eso es lo que yo le tengo que enseñar a mis hijos y a mis hijas que andan en la calle las niñas y los papás sin ninguna responsabilidad de esas niñas. El Día Internacional de la Mujer debe servirnos a nosotros como ejemplo para ver que no hemos logrado nada. Es mentira que hemos logrado. ¿Cómo? ¿Qué hemos logrado? Bueno, logramos el voto. Logramos el voto con una lucha a la que se sumó hasta hombres. Logramos que nos permitieran trabajar fuera de las casas. Una lucha a la que se sumaron hombres también. Pero después de ahí, ¿qué hemos logrado? Si el mayor logro que debe tener una mujer es vivir en plenitud con ella misma y con las demás mujeres. No sentir sombra de tu compañera porque llegó y tú no llegaste. Por ejemplo, empujar a las demás para que puedan llegar a donde tú llegaste. Porque es mentira que se llega solo. Yo no llegué sola. Es mentira. O no coger la vía fácil, como pasa con algunas en la política. Que coge la vía fácil. Un montón que es el tema, por Dios. Hablando de la vía fácil. Hablando de la vía fácil. Hay una marcha a las 9. Bueno, está casi comenzando a las 9 de la mañana. En la esquina, la carrera con el Mala Mirabal. Está la bomba famosa esa. Ahí. Hay una marcha a las 9 de la mañana. Creo que eso lo tiene, lo está motorizando el PLD, si no me equivoco. ¿Qué tiene el PRM para hoy aquí en Santiago? Te pago la pregunta porque lo que tenga el PRM aquí en Santiago, me imagino yo que Soraya Suárez, siendo la única legisladora, la única mujer que tiene el PRM en Santiago, debe estar enterada hoy que se conmemora, dice José, se celebra, dice tú, el Día Internacional de la Mujer. Yo estoy de acuerdo con los dos términos. Adelante, Soraya. Bueno, yo me enteré, creo que fue anoche, que una compañera de mi región y de mi zona me mandó una invitación. ¿Tienen algo? Creo que, bueno, te voy a decir la verdad, Montero. No, 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 espérate, es que yo te oigo a ti como patinando. No me digas que a ti te patearon. Te patearon. Es que da pena. Oye, Montero, no es posible que la única diputada que tiene el PRM, Santiago, sea yo. Y me enteré porque una compañera a la que conozco bien, estoy segura que lo hizo con la buena intención de saber que segurito que no me iban a invitar, me envió una invitación que hay hoy. ¿Ah, qué? Sí, ahí es cuando yo te hablo aquí de esos egoísmos, al final se resume esa palabra, de esos egoísmos y de esas mediocridades que nos inundan a nosotras las mujeres, que no permitimos que aquella que haya llegado un paso delante de nosotros, que no significa que las demás no vayan a llegar por Dios. Entonces, empiezan a ser nuestras enemigas y empezamos a ser objeto de sus críticas, porque leí muchas críticas de esas mismas compañeras en los grupos sobre el tema. Y yo le tuve el tema aquel del entrevistador aquella, que pertenece, por cierto, a una ley política que hasta para eso se prestan. Y yo las vi criticar y a una tal iba a responder y pues dije, déjame no perder mi tiempo, porque con la mediocridad no se discute. Escúchame, me llega aquí la información de que hay una hay una misa hoy por el día de la conmemoración de la celebración del Día Internacional de la Mujer y a ti a una misa que está convocando. Veo aquí la gobernadora de Santiago y otras mujeres de Santiago. A ti no te invitan siendo la única legisladora que tiene el PRM en la provincia de Santiago. Yo no puedo creer eso. No lo puedo creer. Yo te puedo prestar mi teléfono para que chequees el vaso, que sería la única vía. La oficina no ha llamado y te dije una compañera de mi zona, de mi región, que estoy más que segura, que a sabiendas de que no lo habían hecho, porque yo pregunté de qué se trata y me dijeron que hasta tuvieron reuniones. Pueden pensar, ella está en la capital y no va a venir, pero déjenme la opción de ir. Pero tengan la delicadeza. Pero yo vuelvo y te repito, yo no discuto con mediocridades. El Señor las bendiga a todas. ¡Gracias!